Bienvenidos a Beautiful Trash, The Lost Library. Para empezar esta aventura artística, debemos saber que estamos en el año 2086. Una era sin dolor, pero también sin agua, sin combustible, sin árboles. Y sin libros. Aunque se acaban de encontrar algunos libros objeto dentro de la enorme isla de plástico que ha llegado a la costa de California. Sí, esa isla que a principios del siglo XXI nos daba miedo por estar construyéndose de toda la basura plástica que producíamos, ahora está aquí, enfrente de nosotros. Es el año 2086 y ella nos ha regalado una serie de objetos, ensamblajes, tótems y hasta una colección de libros escultóricos que nos cuentan qué pasó en estos últimos 76 años en el planeta Tierra. Con respecto al uso del plástico, los rituales, la cultura, los objetos de uso diario, la filosofía del ser humano. Usted está viendo un fragmento de lo que queremos poner en un libro llamado Beautiful Trash, The Lost Library Book. Nos acercamos a ustedes para pedirles ayuda en construir esta obra de arte. Este libro de los libros. Esta forma de acercarnos al futuro. Bienvenidos a Beautiful Trash, The Lost Library.